Cisneros, diputado de la fracción parlamentario de Movimiento Ciudadano, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, diputado? Muy buenas tardes. Beto, muy buenos días, buenas tardes ya, te mando un saludo muy afectuoso a ti, a tu apreciable auditorio, y estoy a sus órdenes. Diputado, pues, desde el día de ayer por la noche, madrugada, trabajadores sindicalizados de los tres poderes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se manifestaron afuera del edificio de Cataluña, donde ustedes estaban sesionando, y hay una inconformidad por la reforma a la ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, diputado, una iniciativa que tú propusiste, ¿se están molestos los sindicalizados? ¿Qué hay que decirles, diputado? Bueno, mira, lo más importante es que tenemos que dar los pasos necesarios para modernizar las instituciones. Evidentemente, el Instituto de Crédito, si no se hace una reforma de fondo, se lo van a acabar. Es un espacio donde está plagado de privilegios, de autocomplacencias, de tráfico de influencias, y la mayoría, el noventa por ciento de las decisiones que se toman hoy en el Instituto de Crédito, están fundamentadas en acuerdos, en acuerdos no de en torno al marco de la propia ley orgánica del Instituto, de la propia ley del Instituto, sino en acuerdos administrativos donde ellos toman decisiones respecto a los montos de crédito, respecto a recursos a comprobar, respecto a apoyos especiales para los jubilados, apoyos diversos, plazas especiales, y una serie de elementos que van en detrimento de los recursos de los trabajadores. Entonces, lo más importante, esta reforma tiene que ver con modernizar el Instituto. Necesitamos darle una sacudida, no solo al Instituto de Crédito, a todo el país, a todas las instituciones, porque al final del día cada vez son más obesos, y lo que la gente quiere son instituciones modernas, eficientes, y el Instituto de Crédito, evidentemente, estaba, pues sí, secuestrado por algunos grupos, entre ellos los inconformes, y ahorita lo que vamos a hacer es que el Instituto sea un espacio que atienda las necesidades y los intereses de los trabajadores. Quiero decir que este esfuerzo es para que todas las actuaciones hoy del propio Instituto estén fundamentadas en lo legal, que ya no exista posibilidad de acuerdos administrativos por fuera de la legalidad, y que todos estos pasos sean en torno a la modernidad, a tener un instituto competitivo, sano, autónomo, y que sea verdaderamente un espacio para que los trabajadores del Estado de Morelos puedan tener recursos económicos para sus necesidades, para los créditos quirografarios, para su crédito para coche, ampliamos el monto para el crédito de la vivienda, todo el tema tiene que ver con la integración del consejo, que si participara una representación de una de las seis asociaciones de jubilados y pensionados, los jubilados y pensionados son fundamentales para nosotros, va a haber participación de los jubilados y pensionados, pero no solo de una asociación, de las seis asociaciones, va a ser un espacio rotativo donde todos tengan participación, el poder legislativo estará representado por el sindicato del poder legislativo, el poder judicial por su sindicato, el poder ejecutivo por su sindicato, pero bueno pues tenemos que darle una estructura formal e insisto, hacerlo competitivo, nos vamos a acabar el Estado, si no damos los pasos necesarios para modernizar el Estado, la verdad es que se va a colapsar esto y el instituto de crédito va a acabar teniendo que cerrar sus ventanillas porque ya no va a tener recursos para prestar a los trabajadores. Diputado, ¿qué hay de cierto que se convierte en una banca de primer piso y que supuestamente se encarecen los créditos para los trabajadores? Bueno, es falso de toda falsedad, esa es una mentira del senador Fidel de Médicis, él está diciendo que se están privatizando los servicios de del instituto de crédito, no es cierto, el único instrumento que es una opción, es una opción para los trabajadores, es un cofinanciamiento, hoy el trabajador tiene el derecho, hoy ya a partir de que entre mejor esta ley, el trabajador tendrá derecho a un crédito de 500 mil pesos, antes era de 300 mil, hoy de 500 mil para vivienda, pero si el trabajador quiere comprarse una vivienda de un precio mayor, tiene la opción de que el instituto de crédito le preste esos 500 mil pesos y la banca privada, con el banco que el trabajador quiera, puede sacar el crédito restante, puede comprar una propiedad de 800 mil pesos con los 500 mil del crédito de la del instituto de crédito y 300 mil con la banca privada, es de verdad un esquema que no inventamos aquí el hilo negro, no lo inventé yo, no lo inventaron los profesores, es un esquema que lo establece el Infonavit, que se llama Cofinavit y que es un cofinanciamiento, entonces hay que ser muy claros, muy precisos, no se está privatizando el instituto de crédito, además una barbaridad y una forma vulgar de engañar a la gente, es simplemente el que solamente en este instrumento, el que quiera un crédito de más de 500 mil pesos, pueda hacer una mezcla entre el monto que da el instituto de crédito y la banca, la banca privada, ya cualquiera de los bancos, presta el adicional, entonces es el tema fundamental y lo que tiene que ver con la banca de primer piso, bueno pues es un tema fundamental y sí hay que informarlo muy bien, dimos los pasos necesarios para hacer una reforma integral al fondo Morelos, el objetivo sí, sí es hacer una banca de primer piso, hoy el fondo Morelos presta hasta 100 millones de pesos a pequeñas, medianas, micro, pequeñas y medianas empresas, tiene la posibilidad de prestar hasta dos millones de pesos para actividades diversas, agropecuarias, productivas, actividades empresariales, comerciales y el objetivo sí es ampliar el monto de actuación, el ampliar el objeto y el objetivo es que este fondo Morelos no solamente actúe o preste en función de su patrimonio que es de 100 millones de pesos, sino que a partir de esta reconceptualización y este nuevo andamiaje pueda hacer sí una banca de primer piso, el fondo Morelos y que pueda ser un intermediario entre los empresarios, los productores, los comerciantes, los agricultores del estado de Morelos y cuatro instituciones fundamentales a nivel nacional que prestan en lo macro pero que difícilmente pueden hacer viables o accesibles sus créditos para las familias del estado de Morelos, como es la sociedad hipotecaria federal, ese es un mecanismo para dar créditos fuente para la vivienda, para desarrolladores de vivienda, obviamente van obras, también estamos considerando a el banco de comercio exterior, cuántos productores no tienen el producto de calidad para poder exportarlo, pero no tienen el crédito, no tienen el financiamiento y desafortunadamente las ventanillas del marco del banco de comercio exterior son inaccesibles al estado de Morelos, entonces el hecho de que el fondo Morelos traiga recursos del banco de comercio exterior para prestarlos en cinco ventanillas del estado de Morelos, cinco ventanillas regionales, bueno pues me parece muy oportuno, la verdad es que me parece muy bien y a partir de esto creemos que podemos tener la posibilidad de que este instituto o este fondo estatal tenga la posibilidad de prestar a ampliar su monto de actuación de cien millones de pesos hasta dos mil millones de pesos, entonces yo sí creo que hace competitivo el desarrollo económico y la inversión, el crédito blando y el hecho de que tengamos instituciones estatales que den crédito blando y que las garantías sean mucho más fáciles y lo más importante es que las respuestas sean mucho más rápidas, cualquier empresario va a pedir un crédito con la banca, con el banco que me digas y son procesos, son agonías de 90 días como mínimo, y aquí el proceso de otorgamiento de crédito del fondo Morelos es un proceso muy rápido, el fondo Morelos tiene el 1% de cartera vencida, entonces si el fondo Morelos lo estamos convirtiendo en un avante primer piso, pero tiene que ver con fortalecer la planta productiva de Morelos, fortalecer a la actividad empresarial, comercial del estado de Morelos y que pues más inversionistas, más gente que se pone a prueba, tiene acceso a un crédito blando y lo más importante, a un crédito rápido y a muy buen costo. Diputado, finalmente dos preguntas, ¿hay alguna afectación para los trabajadores sindicalizados en estas reformas que se aprobaron el día de ayer? Esa es la primera pregunta, diputado, y también para concluir, ¿qué otros productos legislativos se aprobaron el día de ayer? Tenemos entendido que se aprobó el tema de las reformas a la ley, perdón, al tema de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tenemos entendido que se aprobó el refinanciamiento para Cuernavaca, que se aprobó un nuevo crédito al ejecutivo del estado, en fin, ¿qué otros productos legislativos se aprobaron el día de ayer, diputado? Bueno, el primer tema de preguntas, no hay ningún tipo de afectación a los trabajadores, ningún tipo de afectación a los trabajadores, es más, fortalecemos y damos las garantías para sus créditos, no hay ningún tipo de afectación, simplemente fortalecemos al instituto, lo hacemos viable, lo hacemos competitivo y no permitimos que sea REN el instituto de grupos de interés, el primer punto. Lo único que cambia es que la parte toral y donde había la discusión por parte de una de seis asociaciones de jubilados y pensionados, es que ese espacio ya no le pertenece a una sola asociación de jubilados y pensionados y ahora es rotativa con las seis asociaciones de jubilados y pensionados. Ese es el gran tema, ese es el gran tema. Y lo más importante, bueno, pues que ahora están jurídicamente hablando bien sustentados todos los montos de actuación y los créditos que otorga este instituto. Y el segundo tema que me pregunta, sí, se aprobaron varios instrumentos financieros, quiero decirte que fue una sesión que estuvimos obligados a hacerla en Cataluña porque iba a ser una sesión, como estamos acostumbrados a hacerla, en la tarde, le íbamos a hacer en nuestro, en el congreso del estado de Morelos en Matamoros, pero sí, un grupo de manifestantes tomó el congreso, tomamos nuestra sede alterna, que es en el edificio de Cataluña, y ahí se votaron varios instrumentos financieros, uno tiene que con un refinanciamiento al poder ejecutivo de mil trescientos millones de pesos, es una reingeniería financiera, otro tiene que ver con un modelo recursos, traer a valor presente recursos económicos para infraestructura urbana de movilidad, estamos dando los pasos necesarios para que tengamos un sistema moderno de transporte, y para esto necesitamos tener inversión en infraestructura urbana, es un tema que lo ha venido impulsando el gobernador Traco Ramírez, y también es una prioridad para los diputados, el tener un transporte público más moderno, lo estamos trabajando con los señores transportistas, y el lunes tenemos una reunión a las diez de la mañana con ellos, y bueno, pues sí se aprobaron recursos a valor presente por quinientos millones de pesos para infraestructura urbana, para este modelo de transporte que estamos impulsando, también quiero decirte que se votó para el estado de Morelos un modelo de eficiencia energética, la posibilidad de que los municipios puedan utilizar energías renovables para el tema de alumbrado público, hoy la tarifa eléctrica del alumbrado público es la más cara, es una tarifa de 1.4, y si la compran de un origen renovable, no solamente el ahorro en emisiones de CO2, sino también un ahorro económico, porque la tarifa anda en el orden de un peso, entonces es una diferencia importante, y eso evidentemente tiene que ver con una eficiencia para los municipios, y no, no se aprobó nada de la universidad, la universidad el día de ayer no fue tema, no hubo ningún tema en el orden del día de la universidad, y no sé qué otro tema me habías preguntado, pero no, esos son los temas que abordamos, íbamos a sesionar en nuestro congreso, desafortunadamente estuvo tomado, por eso tomamos la decisión de sesionar en Cataluña, y bueno, pues a informar, todo lo que se hizo, son grandes, son esfuerzos estructurales los que estamos dando, hay veces que decisiones no son las más políticas, o no son decisiones muy populares, pero bueno, gobernar es un esfuerzo de decisiones difíciles, y yo sí creo que los diputados no le damos la vuelta a las decisiones difíciles, le entramos, yo en lo personal creo que para llegar a levantar el dedo y cobrar, no soy diputado, y soy diputado para entrarle a los temas estructurales del estado de Morelos, hay otros temas importantes que aunque, aunque genere escozor, tenemos que entrarle antes de que nos acabemos al estado, como es el sistema de jubilaciones y pensiones, necesitamos ir hacia adelante, nos vamos a acabar el estado, si sigue siendo una zona de privilegios del servicio público, tenemos que ir hacia adelante para ser más competitivos. ¿El refinanciamiento de Cuernavaca tampoco se abordó? No se abordó el refinanciamiento de Cuernavaca, Beto. Muy bien, diputado Jaime Álvarez Cisneros, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, diputado, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que tengas muy buena tarde, diputado. Un saludo, Beto, gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes todos los instrumentos jurídicos, legislativos que se aprobaron el día de ayer en esta sesión parlamentaria, y bueno, ya aclaró el diputado que no hay ninguna afectación en estas reformas al Instituto de Crédito hacia los trabajadores. Vamos a ver, esperemos que así sea, obviamente los trabajadores pues habrán de hacer sus acciones, como ya lo han anunciado el día de hoy. Vamos con más información, nuevamente rechazan líderes de agrupación.